Y qué chido, porque como vas a pasar un buen rato en esta cárcel, pues es mejor estar en paz con la mamá, Chuli. No, Garnacha. Yo tengo mucha fe en que voy a salir de aquí muy pronto. Pues está bien tener fe, Estela, pero la realidad es ostra. Y no creas. Ya cuando llevas mucho tiempo encerrada aquí, la fe como que se va yendo, se va yendo, como si se la llevara el viento. Te despiertas y la fe ya no está ahí. Pues es que a la fe no le gusta vivir encerrada, ¿me entiendes? Buenos días, Ressi. Buenos días, señor. Le das esto a Alicia cuando se despierte. ¿Y qué es, patrón? Digo, si se puede saber. Es una carta. No, pues de eso ya me di cuenta. ¿Pero qué dice? Es algo muy personal de mí para Alicia. Ay, perdón. No vemos, Ressi. ¿Nora qué se trae? ¿Y a dónde va tan misterioso? Voy a la cárcel a ver a mi mujer. ¿De veras? De veras. Diles a mis hijos que los quiero mucho, Ressi. Que los quiero más que a mi vida. ¿Qué? O sea, que todo anda alrevesado. Ricardo ama a Alicia. Tú amas a Arturo. Pero Arturo ama a Alicia. Y a Alicia Arturo. Y como quien dice, bueno, pues, los que salen sobrando son tú y Ricardo, ¿verdad? Mira, mis hijas, ¿ves? ¿Ves? ¿Para qué solitos se pueden estar bien juntos? Todo, ¿ves? Voy. Arturo, mi amor. ¿Me dejas pasar, Ressi? Ay, Richi. Es que primero le tengo que preguntar a Alicia si puedes pasar. ¿Vas a salir, mamá? ¿A dónde vas, Lucrecia? Ay, ¿pero qué les importa? ¿A qué no puedo tener vida privada o qué? Bueno, pues, que les vaya muy bien. Los quiero mucho. Adiós, inútil. Oye, ¿y vas a regresar pronto? Nunca, hijo. Nunca. Sí, hijito. No te preocupes, ¿eh? Nos vemos. No, pero ¿qué le pasa a mi mamá, eh? Esta mañana bien temprano estuve en el reclusorio. Conseguí que vieras a tu mamá. Vine por si quieres que te acompañe. Ven, vamos a hablar. Siéntate. ¿Qué pasa, Alicia? ¿Estás enojada por lo de ayer? Perdóname, no quería gritarte. No es eso, Ricardo. Mira, hablé con Arturo ayer en la tarde. Entiendo. Le dije que aceptaba volver con él. Sí se divorciaba de Linda. Tenía que decírtelo. Claro, entiendo. Perdóname, Ricardo. No sé por qué últimamente todo el mundo me pide perdón. ¿A qué te refieres? A Linda. Ayer fue a pedirme perdón a la carpintería. ¿Y ahora qué se debe, eh? Si ya pasaron los santos reyes. Son las cosas del súper, no sé, comida. Bueno, como dijo Linda, ¿a qué se debe, mi estimado Arturo? Doña Chelo, quiero ayudarles en todo lo que pueda. Bueno, por lo pronto, Linda, ya hablé con mi papá y puedes regresar a trabajar al despacho. ¿De veras? ¿Viento? Linda, ¿podemos hablar? Claro. Van a solas. Voy a ver si el poncho ya se volvió fino y el panzón del coreano ya enflacó. Permiso, ¿eh? Gracias. ¿De qué quieres hablar conmigo? Yo sé lo que hago, Ricardo. Pues no lo parece. Gracias por tus consejos, pero no los necesito. Arturo se está aprovechando que estás mal por lo de tu mamá, Alicia. Ay, bueno, son dos cosas distintas. En fin, Alicia. ¿Qué caso tiene que hablemos de lo mismo? Yo tenía razón. Amas a Arturo y yo no puedo contra eso. Perdón que interrumpa, pero es que tengo que darte esta carta, Alicia. ¿De quién es? De tu papá. De mi papá. Llegaste, Tomás. Ay, pero ponte feliz, Tomás. Va a ser un viaje maravilloso. Sí, cómo no. ¿Haciste lo que te pedí? Sí, Lucrecia. En estos momentos mi hija debe estar leyendo la carta. Perfecto. Ay, Tomás. Cómo me gustaría ver la cara de Estela cuando sepa que me amas a mí. Que estás conmigo, que fuiste mi cómplice y que vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas. Tienes que cumplir tu parte del trato, Lucrecia. Perfecto. Pero cuando estemos en la frontera, Tomás. Solo entonces. ¿Y cómo sé que la vida de Alicia no peligra? Pues mientras sigas haciendo lo que yo te ordene, Alicia va a seguir viva. Después voy a hablar por teléfono con la persona que te dije que está muy cerca de tu hija, ¿te acuerdas? Y en cuanto verifique que cumpliste con tu parte, pues le voy a ordenar que se aleje de Alicia. ¿Se fue con Tomás? No es posible. No es posible. ¿Qué está pasando, Juan José? ¿Por qué mi mamá se fue con Tomás? No sé, Javier. No lo sé. Ay, ya. No le des tantas vueltas a la misma cosa. ¿Qué me quieres decir? Bueno, que me comprendas. ¿Cómo quieres que te comprenda si no me has dicho nada? Linda, quiero que veamos a mi abogado. Bueno, quiero que tramite nuestro divorcio. Querida Alicia, yo sé que esto les va a causar un infinito dolor. Después de mucho pensar las cosas, me di cuenta de que amo a Lucrecia Álvarez. La amo con todas mis fuerzas. Quiero decirte también que yo participé en el asesinato de Bárbara Camacho. Yo le di la pistola y los guantes de tu mamá a Lucrecia. ¿Quería inculpar a Estela para deshacerme de ella? Porque te repito, amo a Lucrecia. Dile esto a tu mamá. Yo estoy en estos momentos con el amor de mi vida. Lucrecia. En un lugar donde nadie nos va a poder encontrar. Tomás.